A ver, ¿qué libro es este? Color gris. ¡No me lo puedo creer! Un triste ciprés, o sea, ¿what? Llevaba esperándolo muchos meses y no me esperaba que la portada fuera así. Parece como una cocina, la vajilla y un ramo de flores y todo como muy tenue. Vamos a ver la sinopsis. Todo empezó con un anónimo. Quien lo enviaba ya tenía planeado el primer crimen y previsto el segundo. La primera víctima, una anciana rica, muere envenenada. La herencia parece ser el móvil del crimen, pero también los celos pueden haber impulsado al homicida. En cualquiera de los casos, Elinor constituye la culpable ideal. Sin embargo, para Hércules Poirot no está tan claro y decide proceder como abogado defensor embarcándose en una investigación en la que todo el mundo miente. Así que nada, ya veremos qué tal. Estoy emocionada. Seguramente sea de los primeros que me lea de todos los libros que tengo acumulados de Agatha.